buenas tardes hoy es marzo 11 son más o menos las 7 y 15 de la tarde yo acabo de hablar con mi familia en cuba confirme con mi hermano que a ellos lo sacaron en contra de su voluntad del cobre donde estaban hospedados en la hospedería del mismo santuario a mi papá se lo llevaron por la fuerza esposado hasta en ropa interior se los llevaron para él no sabe dónde la señora del estado le dijo que él estaba sólo estaban llevando porque él estaba incitando al pueblo a hacer no sé qué cosa y que había una menor incluida que es mi soberana niña de 11 años entonces el estado dice que tú decir a las personas que se agarren de su fe y que utilizan sus derechos va en contra de la ley va en contra de lo que tienen que hacer en resumidas cuentas mi papá típico de él desde que lo cogieron preso ayer se plantó en huelga de hambre mi papá no come cuando está preso o por lo menos los primeros 17 días que fue la huelga más grande más larga que hizo de hambre cuando lo metieron preso en el 2007 y entonces yo hablé con mi mamá mi mamá de salud está delicada mi mamá mentalmente es una persona sensible ellos están en la casa están bien dentro de lo que cabe a mi hermano fueron a preguntarle hoy qué había hecho etcétera etcétera bueno nada ellos están ahí pero mi papá está preso ahora mismo en santiago de cuba en algún lugar de santiago de cuba y le deberán estar de tratando de fabricar algún delito porque se lo llevaron esposado acusándolo de no sé qué porque en sí incitando al pueblo a hacer algo no sé qué más y los derechos que nosotros estamos diciendo al pueblo que tienen son derechos humanos es el derecho humano de tu reunirte de tu expresarte y a mí esto me jode porque mi familia está pagando el precio hay personas que piensan no a ella no le importa su familia a ella no le importa su su grupo personal o cuestionan de por qué hacemos las cosas de que no les importa que mejor está tranquilo y nadie sabe lo que duele lo que duele cuba porque a mí a mí me duele cuba y yo estoy cansada y a mí se me interesa mi familia y yo no lo hago por más nadie a mí también yo no estoy haciendo esto para obtener para atrás ninguna ningún beneficio porque yo estoy preparada para recibir hasta mal agradecimiento pero si no lo hago no estoy bien conmiga misma y si no apoyo a mi papá en lo que le está dispuesto a dar aunque yo no esté de acuerdo que yo quisiera que él estuviera aquí conmigo entonces fe en que yo tengo a mí que me interesa en esta vida si lo único que me interesara a mí fuera mi familia a mí que me interesara que si yo no estuviera dispuesta a sacrificar algo este bienestar esta paz esta tranquilidad que estamos dispuestos a sacrificar ahora mismo porque yo sé que lo que viene es más grande y es para todo yo no lo sacrificara si yo no fuera capaz de hacer eso mi familia y mi tranquilidad se convierte en el trabajito que la gente no quiere dejar porque es lo único que come se convierte en esas migajas de las que vivimos viviendo en Cuba a mí me da dolor ajeno ver como las personas no tienen dignidad porque a mí me gusta vivir mi vida y a mí me gusta que demás personas además de la de mi familia puedan vivir dignamente eso es lo único que yo quisiera y es lo único que tengo fe es ver a mi país libre un buen día porque se han muerto tanta gente sin ver eso a mí se me ha muerto familia sufriendo ahí sin tener lo que necesitan y para morirse dignamente y a mí eso me duele y a mí sí me duele mi familia a mí sí me duele que mi hermano esté pasando trabajo y a mí se me duele mi sobrina y a mí sí me duele la salud de mi mamá y a mí sí me duele que mi papá esté ahí preso y que esté plantado en huelga de hambre desde ayer a mí eso sí me duele pero a mí me duele Cuba y a mí ese dolor no se me va a quitar hasta que Cuba misma no me diga qué coño quiere porque ya yo no sé y ya con ayudita con bendita, con bendita, es bendita, bendita le venimos poniendo bendita una cosa que se está muriendo y yo conmigo misma no puedo quedar bien se sigo poniendo bendita y la gente que a mí me conoce sabe de lo que yo hablo estamos intentando salvar una cosa que tiene cáncer y con bendita no se arregla tenemos que quitar ese cáncer y ya yo no sé cómo decirle a la gente que se están muriendo y ya yo para yo quedar bien conmigo misma y vaya y con mi papá porque si hay una persona en la que yo confío y tengo fe aunque no pensemos igual aunque no querramos hacer las cosas de la misma manera si hay una persona que tiene fe en mi papá soy yo y yo pongo mi nombre y pongo mi fe y pongo mi cara y pongo mi beneficio y mi paz mental en lo que yo creo y la gente que a mí me conoce sabe lo que a mí me gusta es mi paz mental y mi tranquilidad y eso nadie lo entiende y las dudas vienen de bien cerca las dudas de por qué yo hago lo que hago y cómo lo hago vienen de bien cerca como si lo divino me hubiera dicho tienes que tener fe porque te voy a poner las dudas ahí mismo y a mí eso me duele y a mí eso me duele y la única razón por la que yo hago todas estas cosas es porque estoy cansada estoy cansada de que a mí mi país me duela que yo no puedo disfrutar mi vida feliz sabiendo que mi gente de donde yo soy pasa lo que están pasando y que no se lo merecen hay gente en Cuba que no se lo merece porque si yo supiera que el país entero no se merece nada yo para Cuba ni llamara yo nunca fuera pero en Cuba hay gente que sí se lo merece en Cuba hay gente que no puede salir de esa miseria en Cuba hay gente que nadie los está ayudando y a mí eso me duele me duelen esos niños que no tienen que comer a mí me duelen las madres que tienen niños y no tienen que darle porque yo no tengo niños y a mí me duele a mí me duele que mi gato se enferme imagínate a una mujer que a su niño se le enferme y no tenga que darle los viejitos que se están muriendo en Cuba a mí me duelen aunque no sean míos a mí sí me duelen los míos a mí sí me duele mi familia yo sí quiero a mi familia pero no es la única que puedo querer y no está en mí yo quisiera yo quisiera cerrar así la empatía de ser una persona que puede vivir su vida feliz y no mirar por el costado yo quisiera pero no soy y yo no puedo ser una gente que yo no soy yo no puedo comprometer quien yo soy por un beneficio propio no puedo yo no puedo y mi papá no puede mi papá no puede sentarse aquí a vivir la dulce vida en los Estados Unidos sabiendo que el país en el que él quiere estar en el país en el que se quiere morir no es libre mi papá pudiera irse para Cuba a vivir la dulce vida porque yo puedo mantener a mis padres en Cuba si yo quisiera que se quedaran ahí y vivieran felices en Cuba pero ellos no pueden mirar para el costado y ver todo lo que está pasando y no hacer nada con ser buena persona no es suficiente y yo vuelvo y lo repito con ser buena persona no es suficiente el mundo está lleno de gente buena que no hace nada llenito está el mundo de gente buena que no hace nada pero el mundo también está lleno de gente buena por la que vale la pena alzar la voz vale la pena alzar la voz por esas personas y hasta que yo no sienta que yo he dado ya el 100% por mi país por gente que ni me hablan porque hay personas que sin conocerme saben de lo que yo estoy hablando y ya yo estoy cansada a mí me duelen las cosas yo estoy cansada de que me duelan las cosas yo quiero trabajar yo quiero ayudar a mi patria cuando yo sepa que lo que yo estoy haciendo que lo que yo estoy ayudando coño va a llegar a algún lado que yo diga mira aquí hay que no sé aquí hay que construir hospitales aquí hay que barrer aquí hay que hacer lo que hay que hacer yo feliz voy a Cuba y dono mi tiempo y mi sacrificio y mi dinero yo voy a Cuba y ayudo yo estoy preparada para trabajar aquí un día ir a Cuba y mirar ir a Cuba y mirar que la gente vaya y mire y que reconstruamos ese país porque se ha muerto tanta gente esperando eso mis ancestros nunca han visto una Cuba libre nunca yo sé de donde vengo yo sé yo soy yo sé de donde vengo yo sé la mezcla de gente que vienen atrás de mí y entonces si yo algún día tengo un hijo que le voy a enseñar un país hecho pedazos porque yo no he hecho nada porque yo estoy pagando toda la gente que atrás de mí nunca hizo nada yo le estoy pagando entonces yo le voy a dar a mis hijos una postalita mira, mira es Cuba pero si yo ayudé a que se destruyera si yo no hice nada por poner ahí una semilla de algo yo quisiera yo quisiera que un hijo que un día yo tenga yo decirle mira a este país por este país del que tú eres yo hice algo y lo hice porque me nace y como me nace a mí le sale a muchísimas personas y nadie sabe las preocupaciones que tiene la gente aquí el amor que tiene la gente aquí por Cuba aunque haya todo el mundo se enfoca en lo negativo todo el mundo se enfoca en la gente que no se merece que hagan nada por ello pero quién se enfoca en la gente que sí se lo merece quién se enfoca en los que sí están en Cuba pasando tremendo trabajo y pasamos tremenda necesidad y nadie les dice nada nadie nadie le resuelve nada entonces yo quisiera yo quisiera que los cubanos estos que tienen fe en algo que rezan por tanto porque el dolor de Cuba se siente y no solamente la gente que tiene el chance de ponerlo en un teléfono y ponerlo en las redes sociales porque yo no soy gente de estar en las redes sociales por esa gente que están ahí que nadie nadie les puede tirar un cabo reúnanse en la iglesia en todos los santos en todo lo que todo el mundo está pidiendo por algo que en Cuba todo el mundo está pidiendo por algo y vamos a resolver nuestros problemas nosotros no fuimos a decirte ven a Estados Unidos para hablar de los problemas que tienes en Cuba porque de eso ya sabemos que hay vamos a ir allí a que tú me digas a mí porque los problemas que Cuba tiene yo lo sé mi familia lo sabe te estamos dando el chance de que por lo menos un derecho humano tú utilices y es el derecho a la expresión libre y es el derecho a la libre reunión entre personas y que utilices también tu derecho religioso cultural el que sea que tú puedes reunirte y analizar tus problemas díganme en Cuba qué persona que está supuesta a resolverte los problemas y mira que en Cuba se hacen reuniones díganme en Cuba qué persona que está supuesta a resolverte los problemas y te los resuelve si los chivatos de mi barrio están aquí en Estados Unidos entonces yo quisiera que la gente entendiera que la fe no es fácil la fe no es una cosa linda que tú traes así y la bambolea la fe es con dolor hacer las cosas que te cuestan hacer porque tú sabes que va a ser la pena y porque tú sabes que tiene que pasar y yo quisiera que eso lo encontre en el pueblo cubano para ellos mismos para mí no crean lo que yo creo no haga lo que yo hago pero coño suelta algo para ver para ver si todos podemos agarrar algo mejor después todos tenemos algo que pagar todos tenemos algo que dar en la mesa aunque nos cuestionen aunque nos digan locos aunque nos critiquen todos tenemos un poquito más que dar y si no lo vas a hacer por el prójimo hazlo por ti mismo pero coño vamos a dar un poquito más y en eso está la fe el no saber yo no sé qué va a pasar yo no tengo que creer exactamente en lo que el que está al lado mío cree pero tengo que creer que queremos lo mismo qué va a pasar en Cuba se va a ir toda la gente y no va a quedar nadie ahí porque todos los comunistas se están yendo ellos tienen su dinero ellos sí tienen cómo irse entonces poco a poco en Yaguas se va a ir todo el mundo y se va a quedar la isla vacía y se va a hundir en el mar porque tenemos que ser conscientes coño somos un país vamos a hacer lo que nos toca por tu alma encuentra tu alma no sé la gente que tiene teléfono enséñenlo a los que no tienen teléfono con quejarse que qué resuelves con quejarte qué resuelves con rezar si no vas hoy yo hablé con una persona aquí que llegó en Balsa y llegó a las aguas de aquí del Mitra Caridad y esa persona en Cuba dijo todos los santos y todos los poderosos acompáñame ayúdame pero yo voy y remó y lo que lo ayudó él lo ayudó pero él fue el que remó no fue otra gente entonces vamos a pedir por algo y vamos a hacerlo de una manera cívica religiosa humana encuentra algo que tú puedas hacer por ti mismo porque hay personas que estamos preocupados por ti que nos duelen encuentra algo que te diga que tú te mereces algo porque hay tanta gente dudando hay tanta gente que ahora mismo te dicen tú no te mereces nada tú no te mereces nada y tú no te mereces nada y se lo dice a todo el mundo coño vamos a ver si hay alguna gente de la que creemos que allí hay gente por la que vale la pena luchar y hay gente aquí afuera que vale la pena y están luchando entonces hoy ahora mismo a esta hora mi padre está sabe Dios dónde en Santiago de Cuba en algún otro lado pudiendo estar aquí en Estados Unidos diciendo que él cree que él tiene fe de que las cosas sí se pueden hacer entonces ¿por qué tú no tienes fe en tú mismo? yo quisiera yo quisiera que la gente en Cuba ahora mismo dijera pero bueno ¿para dónde para dónde voy yo? porque todo lo puede ser y es que aparte de Cuba tú tienes que encontrar y quién tú eres cuando salgas de Cuba y llegas a otro lugar porque tú vas a luchar en la vida porque qué cosas te van a valer la pena a ti zapatos y ropa y cosas materiales ese es el valor que tú tienes como personas la gente que están atrás que se jodan tú vas a andar por el mundo haciendo por ti y dando codazo por la gente que están al lado tuyo tú vas a andar por el mundo sin que te porte nunca el prójimo entonces yo yo sí tengo fe yo sí tengo fe en lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y a mí no me interesa que me cuestione nadie porque a mí la gente que me conoce me conoce son bien poquitas la gente que a mí me conoce me apoyan porque también tienen fe y también saben que hay gente que se lo merece y esa gente que me apoya sabe que ellos se lo merecen que 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 se lo merecen